¡Hola a mis niñas del Colegio Global School nivel primaria! Hoy estoy muy contenta, muy feliz porque es mi cumpleaños, así que vamos a tener una clase especial. Muy bien, vamos a hacer hoy día ejercicios de pies y piernas, así que vamos a colocarnos en primera posición. Piecitos de pingüinito, ya saben, primera posición. Manos en la cintura. ¡Listo! Muy bien, vamos a hacer relevé y plantas de pie 10 veces. Relevé, plantas de pie. Muy bien, 10 veces. 3, 2, 1, empezamos. 1, 2, seguido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último, 10. Muy bien, sacudimos las piernitas. Yo sé que a veces se puede como que adormecer, sentimos que nos duele un poquito, pero por eso sacudimos después del ejercicio. Muy bien, primera posición. Ahora vamos a hacer intercalado. Mientras que aquí sube en punta, el otro se queda en planta. Cuando este va a estar en planta, el otro va a estar en punta. Muy bien, 1, sí, 1, no. 1, sí, 1, no. Muy bien, mano en la cintura, la postura correcta siempre. Hombros, brazos, perna derecha. Listo, 3, 2, 1, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Repetimos, relevé con los dos pies y plantas de pie. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más rápido, 9, 10. Muy bien. Ahora intercalado. 1, sí, 1, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Con la ayuda de alguna silla, algún mueble, vamos a hacer rotación de pie. ¿Sí? Levantamos una pierna en punta y vamos a hacer rotación hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Repetimos con el piecito de aquí, pero solo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Seguimos con la ayuda de la silla. Vamos a pasar un B, pase, un B, planta de pie. Muy bien. Primero vamos a hacer con esta pierna. Dos veces con esta pierna y dos veces con la de arriba. Coupe. Pase bien abierto la rodilla, que no se cierre bien abierta. Coupe. Planta de pie. Repito. Coupe es más abajo. Pase a la altura de la rodilla, bien abierto. Otra vez paso a Coupe, planta de pie. Cambio de pierna. Coupe. Subo. Pase bien abierto la rodilla. Coupe. Planta de pie. Una vez más. Coupe. Pase. Coupe. Abajo. Coupe. Pase. Coupe. Abajo. Pie en punta. Coupe. Pase. Coupe. Planta de pie. Una vez más. Y la última. Coupe. Pase abierto la rodilla. Coupe. Planta de pie. Muy bien. El último ejercicio vamos a llevar una pierna hacia adelante, media punta, doble rodilla, el peso del cuerpo hacia adelante y el brazo hacia atrás. ¿Sí? Pase. Uno. Regreso. Cambio de pierna y cambio de brazo. Dos. Regreso. ¿Sí? Que siempre esté en media punta, que no esté pisando por completo el pie. ¿Sí? Solo los deditos en el piso, la rodilla doblada, el peso del cuerpo hacia adelante y el brazo. ¿Sí? Vamos a hacer diez veces también. Tres, dos, uno, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y el último, diez. Muy bien. Hoy, como es mi cumpleaños, yo más bien les voy a hacer un regalo a ustedes con un bonito baile. Espero que les guste muchísimo, mis niñas, y disfrútenlo. ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno mis niñas, espero que esta clase les haya gustado muchísimo y no se olviden de enviarme sus videitos. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima clase. Bye!